El cáncer de piel es el segundo más común en México, según la Fundación Mexicana para la Dermatología. En el caso del cáncer de piel, bueno, tiene que ver tanto factores genéticos hereditarios como factores que nosotros le llamamos que son adquiridos, o otros factores, en este caso para el cáncer de piel es importante la radiación solar. Actualmente las personas desconocen cómo detectar los síntomas iniciales, más cuando no existe un examen de rutina. Aquí no hay un examen de rutina, aquí se tiene que ser valorado inicialmente por el médico para decidir si se procede a un procedimiento diagnóstico para estar seguros si es o no cáncer de piel. El tiempo de exposición depende de cada tipo de piel. Para piel clara son 14 minutos, para piel morena clara están permitidos 17 minutos, mientras que para piel morena oscura lo recomendable son 21 minutos. Yo me expongo más o menos alrededor de 4 o 5 horas al día. Sí, bueno, la crema que tengo creo que tiene un factor de protector solar como 30 aproximadamente. Unas 4 horas, 5 horas. ¿Utiliza algo para protegerse del sol? Camisa manga larga. No, porque me salen muchos barritos. No me queda ningún protector. Como cualquier tipo de cáncer, lo más importante es la prevención. Por tal motivo, se debe acudir al médico ante cualquier sospecha. Ante la sospecha de algún lunar que ha aparecido recientemente, con un cambio de coloración, rojiza, áreas de descamación, ulceración, heridas que no cicatrizan, que sangran, lesiones que no tienen sus bordes muy circunscritos. Ante la contaminación y cambio radical del clima, lo ideal es hacer caso a las recomendaciones de los expertos, como evitar la exposición solar durante un tiempo prolongado, utilizar protectores, usar ropa de manga larga y acudir periódicamente al dermatólogo. Con imágenes de Edgar González, Sara y Mancilla, Meganoticias. Gracias. 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 Gracias.